En el interior del Parque Papagayo, considerado el pulmón de Acapulco, se ubica una unidad de manejo ambiental, UMA, con 350 ejemplares de 23 diferentes especies, de los cuales el 50% han sido rescatados por autoridades de Profepa y Semarnat, y otros donados por la sociedad acapulqueña. Manuel Octavio López Victoria, médico veterinario del Parque Papagayo, dijo que alrededor del 50% de los 350 ejemplares fueron rescatados en su momento, pero ahora debido a la nueva ley que ha implementado la Profepa, el Parque Papagayo ya no puede rescatar o recibir animales en adopción y solo son depositarios. Es el único zoológico realmente que existe en Acapulco. Semarnat nos da un registro para poder exhibir a toda esta fauna, ¿verdad? Nuestro propósito es ese, más que la reproducción, la exhibición de estas mascotas, cumpliendo la consigna de ayudar a esta cultura ecológica, ¿verdad? Que ahora tanta falta nos hace, sobre todo en las nuevas generaciones, lo hacemos con visitas guiadas, invitamos al año, no sé, alrededor de unas 150 o 200 escuelas que vienen con nosotros, son bastantes. El médico veterinario recordó que el Parque Papagayo, que tiene 38 años de haber abierto sus puertas, inició hace 16 años su pequeño zoológico, con un león que fue rescatado de una bodega de cemento ubicada en la zona de Caleta. El Parque Papagayo ha tenido que enfrentarse a una sobrepoblación de gatos, ya que las personas acuden a este lugar para abandonarlos. Finalmente, Octavio López lamentó que este lugar a cargo del director Mario Hernández Zamora, sobrevive con sus propios recursos para alimentar a los más de 350 animales. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.